El grito de los machos solteros Y la chica solterita Si el corazón no hay coger Por ahí te de maratel Por ahí te de maratel Dejo de pender Tengo más agua unido Seguí me decidido De la tumba de un nivel Echale! 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 Vamos que posturen Para hacer posible nuestra presencia Castillo de amor Vamos Vamos Y como son se quitaran como de Vamos De derecha Vamos la visita Y seguimos Mando a las amigas presente Y lo cantamos Más en temado hay nunca Pero ella querida Gracias a mi hija bendita Se la gusta de él Ahora viagasé Al lado de tu hermosura Tú eres la virgen pura La época va a vivir Puña de coño que te Tú eres la virgen A mi imploro querida Será y humilde jamás De años de ser igual El encanto más querido Por amor a Dios te pido Será y humilde jamás Se la pasó Gracias Opa Seguimos Vamos a cambiar un poquito de ritmo Pero antes quiero saber La gente de Olimpia Vamos La gente de Olimpia Arriba Y la gente se roba el tren ¡No! Lo cantamos la gente de Olimpia ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Siete! A ver si lo hacemos La gente de Olimpia ¿Por aquí? ¿Por ahí? ¿Por allá? ¡Por allá! Vamos a Olimpia Todavía Vamos a Olimpia Otra vez Se llega en los cuatro costales El Olimpia Corazón ¡Vamos! Vamos a Olimpia Todavía Vamos a Olimpia Otra vez Se llega en los cuatro costales El Olimpia Es un vale ¡Opa! 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 ¡Olimpia Tiene copa Y nadie se la toma ¡Opa! Opa 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 Olimpia Tiene copa Y nadie se la toma ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Dale Olimpia! ¡Vamos! ¡Que la gente se roba el tren! ¡Vamos! ¡Un! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Vamos! Cerro, cerro. Vamos. Y lo cantamos. Dale ciclón, dale ciclón, dale ciclón, dale ciclón. Dale cerro, dale cerro, dale cerro campeón. Dale ciclón, dale ciclón, dale ciclón, dale ciclón. Dale cerro, dale cerro, dale cerro campeón. ¡Y seguimos! ¡Vamos! ¡Ajete, ciudad, este! ¡Brasil presente! ¡Muy bien! ¡Ahora se vengan a cantar! ¡Vamos! Eu vou por tuцо, hoji álpico ni fode, xa saudar e a penar, xe vo-0, ve-os, 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 ve-a. A mi rua, un pianto apaixonado, que deixó, me ha adotado, a mujer que me ha adora. Eu vou por tuцо, hoji álpico ni fode, xa saudar e a ripar, xe vo-0, ve-os, 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 ve-os! ¡Vamos! Pula, buey, pula, cava, pula, cava, donde voy Corazón, pula, no voy, lembrado, amor, que se fue Pues felicidades, felicidades, sí, corazón, pula, no voy Salud, riqui, no te pido Pues felicidades, felicidades, sí, corazón, pula, no voy Lembrado, amor, que se fue Pues felicidades, felicidades, sí, da ¡Eche! ¡Vamos! ¡Eche! ¡Para todas, aquella morenita! ¡La morenita Yuki! ¡Vamos! ¡Fui, fui, fui! El corazón cada pisado Cuando por ti amo se acabe Pisa los pelos desprecios Tu amor cuando eres mal Desde ese triste lembranza ¡Ares para nunca más! ¡Morre! ¡Es triste la saudad y no de ti de vosotros ¡Es triste la saudad y no de ti de vosotros! ¡Morre, hija, limba, no me ofrece! ¡Es triste la saudad y no de ti de vosotros! ¡Vamos! ¡Morre, hija, limba, no me ofrece! ¡Morre, hija, limba, no me ofrece!